¡Suscríbete al canal! Los padres. Tengo una cosa que contaros a los dos. Me hice chica de compañía. ¿Cómo pretendes que la sociedad te acepte? Ya sé que lo sabéis. Tenemos que huir. ¿Qué dices? Luna, tienes que contarles la verdad. Si les cuento la verdad ahora, mi padre nunca más va a querer hablar conmigo. Me plantaré delante de mi madre y le diré, soy chulo de putas. Yo ya no soy tu madre. Yo ya no soy tu madre.